Poder volver y poder hacer lo que uno ama es algo inexplicable y hoy me permití de grabar dos suites para violonchelo solo de Bach, número uno y número tres. Siempre lo he trabajado muchísimo para mí, pero nunca lo toqué en público. Tengo un enorme respeto por Bach, entonces nunca me siento suficientemente preparado, pero uno tiene que romper sus propias barreras y sus propios límites. Cuando se dice Teatro Colón es sinónimo de calidad de arte, de excelencia y de belleza. Esto es lo que es la música también. Queridos melómanos, querido público, me encantaría invitarlos a escuchar esos streamings. Aprovecho de invitarlos y de agradecerlos otra vez por el apoyo que nos brindan. Gracias. 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 Gracias.